Y Dios me dejaba sentir personas que en algún momento dado tuvieron un avance extraordinario Personas que en algún momento dado se sintieron en la cima Personas que en algún momento dado estuvieron económicamente bien Personas que en algún momento dijeron yo jamás voy a atravesar un problema matrimonial Personas que en algún momento dado dijeron sabes algo yo jamás voy a afrontar una prueba Yo jamás voy a se me va a enfermar un hijo yo jamás voy a pasar una situación donde mi fe se vea disminuida Pero sabe algo iglesia lo cierto es y me lo revelaba el espíritu Me decía aún los que se sientan en la iglesia muchos de ellos la gente ha tomado muy a pecho De que la iglesia es un hospital cierto usted viene a la iglesia a sanarse usted viene a la iglesia a ser restaurado Pero le pregunto no se ha dado cuenta de que cuando usted sale del parking de la iglesia su actitud vuelve a ser la misma No se ha dado de cuenta que usted viene se goza adora pero una vez usted sale de ese estacionamiento Hacia afuera es como que el enemigo comienza a atacarlo como que el enemigo comienza sabe lo que Dios me decía Dile a esas personas que es que todavía cargan huesos secos No, 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 no te lo voy a explicar Sabe algo si usted es de esas personas hoy tengo la palabra correcta para tu vida Hoy tengo la palabra correcta para aquellas personas que dicen yo quiero pero Hoy tengo la palabra correcta para aquellas personas que dicen yo sé que el Señor lo ha puesto pero Yo sé que el Señor lo va a hacer pero yo creo en que Dios lo puede hacer pero Sabes lo que significa el pero Sequedad Sabes lo que significa el pero que hay áreas todavía en tu vida que no han recobrado vida Sabes lo que significa el pero que todavía dentro de ti hay áreas que están secas Pero hoy yo vine revestido de autoridad Oh my God hoy yo vine a hablar con gente dispuesta Hoy yo vine a hablar con gente que dice Señor yo no sé que es lo que a mí me falta Pero yo estoy creyendo en la palabra que tú profetizaste desde el vientre de mi madre Y todavía yo creo en lo que tú has prometido Habrá alguien aquí esta mañana Si usted de eso vaya conmigo a la Biblia búsquese quien Gracias Dios Vaya conmigo a Ezequiel 37 Ezequiel 37 versículo 5 Si usted lo tiene diga amén Si no lo tenga diga uch O sea que hay dos o tres que todavía no lo tienen Espero por usted Deja la Biblia abierta para que usted siga conmigo El transcurso de la prédica Ezequiel 37 versículo 5 ¿Cuántos lo tienen? Amén ¿Quién no lo tiene? Diga a uch Amén Esperamos por alguien por ahí Cuando los maridos tenga dice amén Amén Bien dice la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo De la iglesia que lo cree dice Así ha dicho el Señor Jehová A estos huesos A sus huesos A lo que usted tiene por dentro Sabe iglesia Así ha dicho el Señor Jehová A estos huesos Es aquí yo hago entrar Espíritu en vosotros Y viviréis Yo no sé si usted está entendiendo esto Lo voy a repetir Así ha dicho el Señor Jehová A estos huesos Es aquí yo hago entrar Espíritu en vosotros Que está a tu lado y dile ¿Sabes algo? Lo que no tiene espíritu está muerto Díselo sin miedo Tócalo, dile Lo que no tiene el espíritu Está muerto Versículo 6 Y pondré tendones sobre vosotros Y haréis subir carnes sobre vosotros Y os cubriréis de piel Y pondré espíritu en vosotros Y viviréis Y sabréis Que yo soy Jehová Dígale a alguien Transformación Dígaselo sin miedo Dígale transformación Es el tiempo donde Hoy yo declaro Como dijo Xiomara Hoy alguien vino aquí Medio seco Hoy alguien dijo Me falta algo en mi espíritu ¿Sabes qué? Has llegado al lugar correcto Hoy van a extenderse tus tendones Hoy las células tuyas Se van a formar de nuevo Hoy esos huesos que faltan Se van a comenzar a reproducir My God Oye, oye Escucha esto Hoy sobre tu vida Va a correr tendones del espíritu Algo se va a tener que estirar en tu cuerpo Lo que está corto Lo que le falta En el nombre de Jesús Transformación Transformación Dígalo transformación Escuche esto Este capítulo que acabo de leer Fueron palabras que Dios Directamente le dijo a Ezequiel Ezequiel que fue escogido en un momento Difícil Ezequiel que fue llamado En un momento no muy grato Yo no sé en qué situación tú te encontrabas Cuando Dios te dijo Sabes algo Te quiero cantando para mi gloria Yo no sé en qué situación tú te encontrabas Cuando Dios te dijo Sabes tiempo De una transición Yo no sé en qué lugar Tú te encontrabas Cuando Dios te llamó Y tú dijiste a mí Sabes que algo Dios llamó Ezequiel Un hombre como usted y como yo Y en el momento que Dios llama Ezequiel Sabes algo Ezequiel Tenía su trabajo común y corriente Como usted lo tiene Y como yo lo tengo Pero en un momento Donde El pueblo de Israel El pueblo judío Se encontraba Atormentado Se encontraba Pasado Buena Sabes lo que pasó Este pueblo Le fue desobediente A la voz de Dios Este pueblo Comenzó a crear A adorar imágenes Comenzaron a adorar Otras cosas Que no tenían que adorar Este pueblo comenzó A darle a la espalda A Jesucristo Y sabes algo Como toda acción Que tiene consecuencias La tuvieron Si porque La gente pretende Pecar Y no tener problemas Si la gente pretende No hacer la voluntad de Dios Ni lo que Dios te demandó Y no tener problemas Pues sabe algo Estás equivocado Aquel pueblo Le dio la espalda Al Señor Miserablemente Y por lo cual Fueron castigados Por la misma mano de Dios Y Dios provocó Que fuera El pueblo atado Que fuera El pueblo atormentado Por Babilonia Y sabe algo Iglesia Registra la historia Que Dios le mostraba Ezequiel Y Dios le decía Ezequiel Sabe algo Ezequiel Viene destrucción Yo le decía Ezequiel Sabes algo Sabes algo Ezequiel Voy a quemar Voy a quemar El pueblo Va a haber gente Que va a morir Espadas Va a haber gente Que tal vez Tú crees Que son inocentes Pero van a tener Que morir Sabe por qué Ezequiel A causa del pecado Pueblo que me ha dado La espalda Gente que Me prometió una cosa Y hace otra Yo no sé Escuche esto Yo estoy hablando Con gente Que en su espíritu Ha dicho Señor yo quiero Pero cuando usted Sale de la casa De Dios Usted sabe Que lo que usted hace No es correcto Señor ¿Por qué tantos problemas? Señor ¿Por qué el matrimonio Va así? Señor ¿Por qué las cosas Van así? Examínate Te dice Dios ¿Sabe por qué? Porque quizás Hay algo de tu historia Que Dios te dijo Hazlo y no lo has hecho Tal vez hay una puerta Que Dios My God Que Dios te ha dicho Cierra Y todavía sigue abierta Entonces Queremos Que Dios Queremos Que Dios haga Cosas sobrenaturales ¿Sabes algo Que le pasó El pueblo judío El pueblo judío Dios Dios le dijo Ezequiel Ezequiel Lo que te voy a mostrar No es fácil No es fácil Ezequiel Lo que te voy a mostrar No es acto Para cardíaco Y escuche esto Estando cautivo El pueblo de Israel A causa De su desobediencia Dice Ezequiel 5 8 Por lo tanto Yo El Señor Omnipotente Declaro Que estoy Contra ti Jerusalén Eso no lo dijo El líder Eso lo dijo Dios Si no me cree Vaya conmigo Ezequiel Capítulo 5 Versículo 8 Por lo tanto Yo el Señor Omnipotente Declaro Estoy contra ti Jerusalén Y te voy A castigar A la vista De todas Las naciones Si te preocupa Estar pasando Por la prueba Si te preocupa Que otros Te estén viendo Si te preocupa Que otros Sepan De lo que careces Sabes lo que Te voy a decir Examínate Sabes algo Iglesia He visto Tanta gente Que por mucho Tiempo Está bien Que usted Tenga pruebas Pero no que usted Se haga víctima Si, si Está bien Que usted Tenga pruebas Pero no que usted Se haga víctima Porque sabe Que he podido entender Mientras estudio Esta palabra Que hay gente Que pasa por procesos Por desobediencia Lo voy a repetir Porque yo creo Que usted No lo entendió Hay procesos En tu vida Que han sido Enviados Por el mismo Dios Oye Sabes algo Para transformar Lo que está seco El Señor No pero Que está pasando Vamos examínate Te invito A que hoy Sea una mañana De examinarte Señor Pero porque el proceso Oh my God Estás haciendo Obediencia A la voz de Dios Estás haciendo Lo que Dios Te llamó El ministerio Que Dios Te empregó Lo estamos Explotando Estamos haciendo La perfecta Voluntad de Dios Escuche esto Dice la palabra De Dios Que Dios le dijo Versículo 9 Por causa De tus ídolos Repugnantes Haré contigo Lo que jamás He hecho Ni volveré A hacer Le dijo Dios A Ezequiel Dios declara La cautividad Y destrucción Del pueblo judío Cautivo De Babilonia En medio De ese pueblo Judío Se encontraba Ezequiel Ezequiel En un principio Era sacerdote Escuche esto En el pueblo Medestado Ezequiel En Jerusalén Ezequiel Era sacerdote Pero cuando Ezequiel Es cautivo También sabe algo Ezequiel Fue escogido Ya no era sacerdote Ezequiel Comenzó A ejercer La profesión De profeta Ezequiel Tenía su profesión El pueblo Es cautivo Se va Ezequiel Junto con ellos Pero Dios Escoge Ezequiel Dios dijo De toda esta gente Te voy a levantar A ti Te voy a escoger A ti A alguien Dios está buscando Hoy dispuesto Para levantarlo Sacarlo de su profesión Yo no te estoy diciendo Que dejes el trabajo Yo te estoy diciendo Que en algún momento dado Dios te va a sacar Del lugar donde tú estás Alguien tiene que recibir esto Y saben algo Ya no serás el mismo Vas a tener que comenzar A ejercer El trabajo de profetizar Vas a tener Vas a tener que Sabe algo Sabe algo Mira esto Mira la revelación Que Dios me da Hay gente Con trabajos Excepcionales ¿Dónde está Rosa? Contando Rosa si escuchas Esto a la distancia Escúchalo Hay personas Que tienen Trabajos Extraordinarios Trabajos De buenos ingresos ¿Sabe algo? Hay veces que como que Este trabajo No me está yendo bien Me voy a buscar otro Y se buscan otro trabajo Y les va peor Señor ¿Será que tú no quieres Que yo trabaje? Eso le pasó a Ezequiel Perdió su profesión Y Dios le dijo Ezequiel Ahora es tiempo Ahora es mi tiempo Necesito gente En este tiempo Que se olvide tanto Del empleo Y comienza a profetizar Necesito gente Porque hay gente Que está viendo Los huesos secos Al lado de ellos Y les pasan Por desapercibidos No, el trabajo me espera No, no, la ocupación me espera No, no, no Hay gente que la gente Se le está muriendo al lado Y dice No, no, no Perdóname Me está esperando el trabajo Y sabe lo que pasa Que Dios va a comenzar A levantar gente Va a sacar Si pierdes tu trabajo No importa Dios te está llamando A profetizar Dios te está llamando A llamar las cosas Que no son Como si fueran Oye Porque Dios tiene el poder Para cuidar pajarillos Dios tiene el poder Para sustentar un pájaro Un ave ¿Por qué no lo va a hacer Con un hijo? Usted no me está entendiendo Esto Escuche esto Pasó con ese quiere Y fue escogido Pero hubo un momento dado Donde Dios le dijo Ese quiere, ese quiere Ese pueblo Que hoy es castigado Ese pueblo Que hoy pasa por crisis Es mi pueblo escogido No, no, no Es mi pueblo elegido Donde está el pueblo Elegido de Dios Donde está el pueblo Escogido de Dios Que no importa Lo que hayamos pasado No importa la crisis Que hayas afrontado Seguimos siendo El pueblo escogido de Dios Escuche esto Dios en su misericordia Comenzó a decirle a Ezequiel Ezequiel voy a comenzar A restaurar lo perdido Ezequiel voy a comenzar A unir Lo que fue un día Separado Sabe lo que Dios Te dice hoy Hay gente aquí Que llegó Porque te invitaron Hay gente que llegó aquí Que a lo mejor anoche Estuvo una pelea inmensa Con su pareja Hay gente aquí Que a lo mejor Ni quería venir Para que otra vez A la iglesia Sabe lo que Dios Te dice hoy Sabe por qué te traje Para decirte que El problema Que tal vez ha afrontado Por tanto tiempo Oye Me he conmovido Por misericordia Porque a veces Ni merecemos Que Dios Sea misericordioso Pero Dios Te viene a decir Hoy sabes que Te he traído Es tiempo De que voy a comenzar A unir Lo que fue separado Vaya Alguien tiene que creer esto Es tiempo De que voy a comenzar A restaurar Lo que se perdió Es tiempo Que te voy a devolver Las finanzas Que te quitaron Es tiempo Que te voy a devolver La salud Que te quitaron Es tiempo De activar El ministerio Que te han dado Hoy Dios Quiero decirte Esta noche Si alguien te dijo No hay esperanza Hoy Dios te dice Vela como lo hago Siéntate en primera fila Espera como lo hago Y Dios le dijo Ezequiel Ezequiel Esto que tú estás viendo Lo voy a transformar Lo voy a cambiar Esto no va a seguir Siendo así Lo voy a hacer nuevo Oye Mi misericordia Es tan grande Ezequiel Que aunque esta gente Ha sido tan mala Que aunque esta gente No me ha dado Lo que yo me merezco Mi misericordia Es mayor Ezequiel Y sabe lo que voy a hacer Ezequiel Y dice la palabra De Dios Que Dios toma El cuerpo De Ezequiel Y lo transporta En espíritu A un valle De huesos seco De huesos secos Si usted observa Pasar por esta situación ¿Por qué? ¿Por qué yo para Para que Dios Me hable Tengo que atravesar Un divorcio Una enfermedad ¿Por qué para que Dios Me hable Tengo que ser llevado A una crisis financiera? ¿Por qué para ver La gloria de Dios Tengo que perder gente Que tanto amaba? ¿Por qué para yo Ver la gloria de Dios Tengo que ser separado De gente Que tanto quería? Escuche esto Y Dios lleva Ezequiel a este valle De huesos secos Y dice Ezequiel 37.1 Que la mano del Señor Vino sobre Ezequiel Y su espíritu Lo llevó Y lo colocó En medio de un valle De huesos secos Y lo hizo pasearse ¿Cuántos se han ido De paseo? Nadie Pues mire Charlie sabe De muchos sitios Charlie le puede decir Voy a repetir ¿Cuántos se han ido De paseo aquí? Por lo usuario Escuche esto Cuando Cuando estaba leyendo Esta escritura Este pasaje bíblico Y veo que Dios Transporta Ezequiel A un lugar De valle De huesos secos Yo prácticamente Me visualizaba En ese lugar Y comencé A tratar De descifrar Las palabras Huesos Huesos Ubicándome En la posición De Ezequiel Y llegó Una revelación Del Espíritu Y el Señor Me llevó Y me dijo Ve a Génesis 2.22 Cuando voy a Génesis 2.22 Ahí se habla De la creación De la mujer Ahí se habla De la idea Que tuvo Dios En decir ¿Sabes algo? He creado un hombre He hecho algo perfecto Pero hay un detalle Lo estoy dejando solo Y no es bueno Que esté solo Es bueno Hacerle una compañía Y sabes que Dios Dijo Oye voy a crear La mujer Un aplauso Dios por las mujeres Y escucha esto Juan Carlos Dice la palabra De Dios Que de la costilla Del hombre Que es la costilla Dígame Dígame que es la costilla Un hueso Y el Espíritu Santo Me revelaba Y me dice Saqué aquel hueso De aquel hombre Y con ese hueso Estando en mi mano Con ese hueso Yo pude Crear una mujer O sea Que Dios Me estaba diciendo ¿Sabe qué significan Aquellos huesos? Transformación ¿Sabe lo que significan Aquellos huesos? Un nuevo renacer ¿Sabe lo que significan Aquellos huesos? Un tiempo perfecto No se crea Que lo que era Para los ojos De ese quiere Era lo correcto Dios me decía El hueso Por más viejo Que lo pueda ver Por más seco Que entiendas Que puede estar Significa Transformación Significa Crecimiento Significa Generar Generar algo Ahora escuche esto Dice la palabra De Dios Que Dios hizo Ezequiel Pasearse Entre los huesos secos Y pudo observar Él que había Muchísimos huesos En el valle Huesos Que estaban Completamente Seco Describió Él Ahora escuche esto Póngase usted Por un segundo En el lugar De Ezequiel Porque es que Hay gente Que todavía Esto no lo puede creer Dios me quiere hablar Dios me quiere usar Dice la palabra Que Dios toma Ezequiel Y lo lleva allí Cuando Ezequiel Se para Dice la palabra Que lo puso En medio No lo puso Al principio No lo puso Al final Lo puso En medio Justamente O sea Que si Ezequiel Miraba para el frente Veía huesos Si miraba para la derecha Veía huesos Si miraba hacia atrás Veía huesos Y si miraba hacia la izquierda Veía huesos Ezequiel estaba En un panorama Desastroso Escuche esto Si usted mira esa foto Y usted comienza A ver ese video Usted va a decir Wow Ahí hubo una masacre Ahí hubo una masacre Ahí murió mucha gente Ahí fue acribillada Mucha gente Tal vez usted y yo En la situación De Ezequiel Nos hubiéramos puesto A llorar Si porque el Señor A veces nos introduce En unos panoramas Donde Dios nos dice En este panorama Que está Yo lo que quiero Es que tú veas Mi gloria Pero sabe lo que hace Mucha gente Se pone a llorar No, 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 no Te lo voy a decir otra vez Hay momentos en tu vida Donde Dios te está metiendo En escenarios Que tú no entiendes Hay situaciones Que no te ha permitido pasar Pero te voy a decir Con toda autoridad Del Espíritu Santo No es momento De que te sientes a llorar No es momento De que te sientes a lamentarte Es momento De que comiences A ver las cosas Es momento De que comiences A ver lo que Dios Quiere hacer Y usted dice No es lo que tú Estás viendo Es lo que yo dije Que era Ponte en el lugar De ese quiere Wow En medio de este Valle de huesos secos En medio de este Crimen En medio de este De esta matanza Dios quiere Que yo vea una promesa Con este hombre Que tengo a mi lado Que pelea todos los días Dios quiere Que yo sea feliz Gracias por su entusiasmo Se acabaron los amenes Oye en esta iglesia Que hay tanto hipócrita Dios quiere que yo sea feliz Ay, 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 ay Oye en esta iglesia Que la líder Entra y no me mira Dios quiere que yo sea feliz Ahorita vas a entender Escuche esto Así pensaba Ezequiel Dios decía ¿Cuál es la promesa En este valle De huesos secos? Vamos al versículo 37 3 Y me dijo Hijo de hombre ¿Podrán revivir Estos huesos? Y yo le contesté Señor Omnipotente Lo primero que hace Ezequiel Es reconocer Con quien está hablando Lo primero que hace Ezequiel Cuando Dios le pregunte Ezequiel Te voy a hacer una pregunta Este valle De huesos secos Que tú estás viendo Sin vida Te pregunto ¿Será posible Que recobre vida? Hoy Dios te pregunta ¿Será posible Que yo lo haga? ¿Tú crees Que yo lo puedo hacer? ¿Tú crees Que donde tú tienes El casero Yo puedo traer abundancia? ¿Tú crees Que lo que tú le llamas Enfermedad? Yo puedo traer sanidad Oye tú ¿Tú crees Que ese marido Que todavía no le sirve Al Señor Va a llegar aquí? No, no Alguien Dios Le está hablando Oye tú Tú puedes creer Que la casa El carro que te di Oye nadie Te lo va a quitar Tú Toma Tú puedes creer En eso Oye tú puedes creer Que si la cena Está vacía Yo la puedo llenar Eso era lo que Dios Le estaba diciendo Ezequiel Ezequiel ¿Tú crees Que yo puedo hacer Vivir esos huesos? Pero hubo algo En particular En Ezequiel ¿Sabe lo que hizo? Señor Omnipotente Hay gente Que atraviesa Situaciones No es capaz De reconocer El poder De Dios Iglesia ¿Sabe algo Que yo He tratado De implementar Porque creo En eso Y por eso Dios me dio Este mensaje Y es que Cuando usted Viene al camino De Dios Cuando usted Le dice al Señor Señor Hoy tomo la decisión De servirte De seguirte Y reconozco Que sobre mí Tú eres La máxima autoridad Que tú Señor Eres mi todo Que tú Señor Sin ti No soy nada ¿Sabe lo que usted Le está diciendo Señor? Señor yo voy a retomar Aquello que Adán Perdió un día Señor yo voy a tomar Posesión De lo que un día Adán rechazó Y sabe lo que Adán rechazó A mí no me interesa Mi aspecto personal Que Adán perdiera Vaca Perdiera Árboles No ¿Sabe lo que a mí Más me impacta Que perdió Adán? Escuche esto Una palabra Adán perdió Una palabra Profética Que había sido Declarada Sobre él Que le dijeron Un día ¿Sabes qué? Lo que tus ojos Están viendo Te pertenece Sobre esto Tendrás autoridad Sobre esto My God Dios le estaba diciendo Sobre esto Vas a reinar ¿Sabe lo que perdió? Una palabra Una promesa Una autoridad Hay gente aquí Que Dios me mostraba Le he dado autoridad Le he dado Pararse en la brecha Y decir ¿Sabes qué diablo? Ni tú Ni nadie Va a robarme Lo que Dios Me ha entregado ¿Y qué hacemos? Iglesia Tal vez a veces Cogemos el teléfono Voy a llamar Ibeli Para que ore por mí Ibeli Perdón Que te coja de ejemplo Voy a llamar a Adela Porque como Adela Es una mujer de unción Vamos Iglesia Vamos Vamos Iglesia Dios te está diciendo Hoy Te voy a dar instrucciones De que comiences A profetizar Te voy a dar instrucciones Te voy a decir Llama a las cosas Que no son Como si fueran Y escuche esto Le dice Ezequiel Señor tú lo sabes Tú lo sabes Tú eres el omnipotente Hay gente que dice H.Ezequiel Estaba más perdido Porque le digo al Señor Tú eres el que sabe No Sabe lo que Ezequiel Estaba diciendo Señor omnipotente Tú lo sabes Tú sabes que si tú lo dices Va a ocurrir Señor Y si tú lo dices Yo lo creo Señor Si tú lo dices My God Yo lo creo Señor Si un día tú Lo profetizaste Y me dijiste Y me moviste Y dijiste ¿Sabes qué? Aquí es que te voy a establecer Aquí es que vas a crecer Aquí es que vas a echar raíces Aquí es que vas a dar fruto Cree lo que es aquí Cree lo que es aquí Si el Señor te dijo Esta será tu casa Esta será tu familia Este será tu trabajo Este será tu hogar Créelo Por más difícil que sea Este es tu matrimonio Este es tu pareja Señor Es que no me gusta Esto es lo que yo te di Eso es lo que yo quiero para ti La transformación viene en proceso Lo que vas a ver No lo estás viendo Ahora lo vas a ver luego Me choco de huesos aquí Y aquí tú me vas a dar una promesa Entonces me dijo Dios Escuche esto Para que usted vea Que lo que yo estoy diciendo No he inventado Cuando usted en su vida Reconoce Si usted se siente Le voy a decir algo Si usted se siente Que usted dice Y hace Y no siente Y tira y cala Y nada sucede Preocúpese Preocúpese Porque no me cabe en la mente Es imposible Que usted reconozca La autoridad de Dios Que usted reconozca Que sobre usted Gobierna uno mayor Que usted reconozca Que sobre su vida Hay una influencia mayor Es imposible Que usted declare Y algo no suceda No, no, no iglesia No, no Eso usted se lo puede creer Usted No yo ¿Sabe por qué? Te lo voy a probar Por la Biblia Escuche esto Dios le dice Ezequiel Ezequiel ¿Tú crees que estos huesos Van a vivir? Y Ezequiel le digo Bueno Señor Tú lo sabes Tú eres el omnipotente Reconoció Ezequiel La autoridad Con la que estaba hablando Reconoció Ezequiel Y sabe algo Cuando usted reconoce A Dios Dios lo va a usar usted No, 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 no Cuando usted verdaderamente Reconozca lo que Dios Ha puesto sobre usted Dios lo va a usar usted No va a usar a otro Lo va a usar usted No que ora por mí No, no, no Señor en el nombre de Jesús Se va la depresión Señor en el nombre de Jesús Me declaro sano Y Dios lo va a usar usted No busque a nadie No busque a nadie Mire lo que pasó Con Ezequiel Omnipotente Yo me imagino Que esa palabra Subió ante el trono De Dios Y Jesús le dijo Ok 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 Ezequiel Ahora estamos hablando Ahora es que yo Te voy a enseñar a ti Lo que yo quiero Que tú veas Y le decían Capítulo Versículo 4 Entonces me dijo Profetiza O sea Ha reconocido La autoridad Que hay sobre ti Ok ahora te digo Profetiza Y le dijo Dios Ezequiel Profetiza Sobre estos huesos Y dile Huesos secos Escuchen La palabra del Señor Esto es lo que Dios dice Oye matrimonio Te voy a decir algo Yo tengo la autoridad De Dios Para decirte algo Ni tú ni nadie Va a romper Mi matrimonio Ni tú ni nadie Va a hacer que mi hijo Se pierda en la droga Ni tú ni nadie Va a hacer que mi marido No regrese a la casa Ni tú ni nadie ¿Sabes por qué? Porque yo he reconocido La autoridad que tengo Yo he reconocido Que sobre mí Hay uno mayor Cuando usted Pierda autoridad Permítame decírselo Con toda la presencia De Dios Cuando usted pierda La autoridad Preocúpese Porque usted está Carente del Espíritu Cuando usted pierda autoridad Preocúpese Porque está Carente del Espíritu Está Carente del Espíritu Todavía no ha Reconocido Te pueden Te pueden Bautizar 60 veces Te pueden Llevar al Niagra A bautizarte Mientras no Reconozcas Lo que hay Sobre tu vida Mientras no Reconozcas Quien es el que Tiene la máxima Autoridad Mientras no Reconozcas Quien tiene La última Palabra ¿Sabes algo? No vas a Que vivir Ni mosca Escuche esto Entonces Le dijo Dios A Ezequiel Ezequiel Profetiza Ezequiel Te doy La autoridad De que hables ¿Sabes lo que Es profetizar? Profetizar Es anunciar Un hecho Futuro Con una Revelación Divina ¿Sabes lo que Es profetizar? Te lo voy a Explicar Esto es Profetizar En un momento Dado Dios dijo Por mis Chagas Por mis Chagas Por esto Que está Pasando Aquí Hoy Ustedes Van a Ser Sanos Por Mis Chagas Por esto Que está Pasando Aquí Ustedes Van a Ser Sanos ¿Sabe Algo? Y voy A tomar De ejemplo Ibelís El testimonio De Ibelís Me impacta De manera Especial ¿Sabe Algo? Ibelís En algún Momento Dado Pasó Una Situación La Ciencia Decía Una Cosa Los Médicos Decían Otra Pero No Importando El Panorama No Importando La Situación No Importando El Diagnóstico Médico Ibelís Dijo Yo Sé En quien He Creído Yo Estoy Creyéndole A aquel Hombre Que Un Dijo Por Mis Llagas Ibelís Por Mis Llagas Ibelís Por Esta Sangre Que Estoy Derramando Aquí Hoy Tú Vas A Ser Sana Ibelís Creyó Ibelís Dijo Sobre Sobre El Médico Hay Uno Más Omnipotente Sobre Lo Que El Médico Dice Hay Un Soberano Y Dios Dijo Ok Ibelís He Visto Que Aún En La Aflicción Me Sigues Adorando He Visto Que Aún Con La Placa En La Cara Tú Me Sigues Adorando He Visto Que Aún Con Los Estudios En La Mano Tú Dices Señor Esto Es Meramente Tinta Pero Yo Estoy Creyendo En Unas Palabras Proféticas Que Fue Lanzada Sobre Mi Vida Más De Mil Años Atrás Es Imposible Es Imposible Que Dios No Pueda Orar A Tu Favor Palabra Profética Yo Voy A Declarar Las Cosas Que Hoy No Veo Pero Que Un Día Fueron Prometidas Sobre Mi Vida En Que Las Voy Alcanzar En Que Las Voy A Ver Me Impacta La Gente Así Y Si Me Impactan A Mí Aquí En La Tierra Lismar Imagínate Dios En El Cielo Pero Mientras Siga Decretando Que Esta Mujer Que Dios Me Dio Que Estoy Loco Por Divorciarme Que Estoy Loco Por Dejarla Que Este Ministerio Pedro Son Unos Indisciplinados Y Como Son Indisciplinados Yo Voy A Entregar El Ministerio Sabe Que Sigue Decretando Que Son Indisciplinados Y Indisciplinados Van A Ser Sigue Decretando Que Tus Hijos Son Insoportables Insoportables Van A Ser Esta Mañana Escuche Esto Esta Mañana El Chichí Mio Chichí Mio Fue Al Cuarto Nosotros Estábamos Durmiendo Todavía Y Fue Al Cuarto Y Cuando Yo Me Levanto El Tenía El Pantalón Puesto De Vestir Los zapatos De Vestir Camisa Mangala Que La Corbata Engancha Llama Y Le Dice Que Jesús Esa Ropa Es Que Fashion En Iglesia Mamá Escuche Esto En Un Momento Dado Ese Chichí Literalmente Perdió Su Vida Ese Niño Que Usted Ve Ahí Se Fue Cuatro Veces En Un Paro Respiratorio Tengo La Documentación Se La Puedo Mostrar El Médico Que Estaba Teniendo A Mi Hijo Dijo Sabes Algo Si Tu Hijo Sale De Esta Sala De Emergencia Tu Hijo No Va A Llegar Al Estacionamiento A La Ambulancia Si Yo Saco A Tu Hijo De Esta Sala De Emergencia Tu Hijo No Va Al Al El Helicóptero Posteriormente Que Dios Hace Milagros En Mi Hijo Su Madrina Fue La Enfermera Que Estuvo Con El 24 7 Y Para Todos Nosotros Para Tu Hijo No Había Esperanza Pero Escuche Esto Sabe Lo Que Pasaba Yo Estaba Creyendo A un Hombre Que Me Dijo En Un Momento Dado Que Yo Dije Señor Yo Te A Mi Cuando Mi Esposa Dio A Luz Te Entregue Te Voy A Entregar Escuche Esto Me Llevo Una Enfermera A Una Sala En Una Visita Y Me Dijo Pasen Acá Me Es Necesario Dios Me Levantó A las Tres De La Mañana Y Dios Me Dijo Que Yo Tenía Que Hablar Con Ustedes Dime Dime Que Dios Quiere Que Escucha Lo Que Dios Te Dice En Algún Momento Dado Y Me Hablaba A Mí En Un Momento Dado Le Dijiste Adiós Yo Tuve Otra Nena Y Le Dijiste Adiós Señor Si Sana Mi Hija Te Voy A Servir No Le Prometa A Dios Lo Que No Va Cumplir Sabe Dice La Biblia Es Mejor No Prometerle Al Señor Que Prometerle Y No Cumplir Dios Yo postro a mi hijo ahí por una promesa que yo había hecho Pero fíjese aunque yo había fallado todavía la promesa de Dios seguía latente Aunque yo había fallado a mi promesa la promesa de Dios seguía latente Seguía viva Seguía viva y yo dije Señor no voy más me entrego Señor no voy más Señor hace lo que prometiste Y sabe algo Dos días después Un niño que se fue cuatro veces en paro Que su oxigenación estaba por el piso ese día Dos días después Al otro día Me llaman Para que pasen al hospital se me fue el mundo Yo dije no Señor no no tú prometiste algo Llegué al hospital y me dijeron sabes qué Ayer Tu hijo estaba grave Hoy Lo desentuvamos No 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 alguien tiene que creer lo que yo estoy hablando Ayer tu hijo estaba malo Ayer la ciencia decía que moría Pero hoy Hoy Dios hizo el milagro Hoy Dios hizo el milagro Sabes por qué Porque hay una promesa Sabes por qué Porque yo profeticé Señor lo que tú dijiste Eso es lo que se va a hacer Y ya ustedes ven Es verdad que Todos los medicamentos como que los tiene todavía encima Ay Señor Escuche esto Profetiza 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 Esto de profetizar Se ve revelado por primera vez En primera de Samuel Capítulo 10 Versículo 6 Donde Samuel Le dice a Saúl Saúl Escucha esto Cuando tú te encuentres En determinado grupo Reunido Entre algunas personas Sabes que Saúl Profetiza Le decía a Samuel Samuel le decía a Saúl Saúl Profetiza Junto con ellos Cuando tú veas a alguien Declarando palabra de vida Ponte a declarar palabra de vida Con ellos My God Yo no sé si usted me está entendiendo Escuche esto Samuel Le dijo ¿Sabe lo que pasa? Saúl Que cuando tú profetices Con ellos Y tú declares con ellos Y te una la misma visión Que ellos Cuando tú comiences A profetizar ¿Sabe lo que pasa Saúl? Tu espíritu cambia ¿Sabes algo? Hay gente que profetiza Lindo y bello Hay gente que dice Dios me dice Que te diga Hay gente que son locos Poniendo la mano allá Ponen más manos Que los baloncelistas Cuando están jugando baloncesto Escuche esto Cuando una persona Profetiza Cuando una persona Viene con una palabra De parte de Dios ¿Sabe lo que pasa? Antes de que esa palabra Haga efecto En lo que yo estoy diciendo Las palabras Tienen que causar No, no Pedro 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 antes de yo soltar A ver si Pedro me entiende Pedro antes de yo soltar Esa palabra profética Esa misma palabra Tiene que comenzar A causar Un cambio dentro De mi primero Cuando esa palabra Ocasiona un cambio En mi primero Se cumple lo profético Personas que profetizan Y no cambian ellos ¿Sabes qué? ¿Sentí de parte de Dios Decirte hermano Que ese carácter tuyo Y el carácter de ellos Cambió Cambió Procura profetizar Cuando hay un cambio Cuando hay un cambio En ti primero Tú quieres ver Que resucita Lo de Dios en ti Tú quieres ver Que la palabra Que Dios destinó Para tu vida Un día se cumpla Cambias tú primero Para que entonces Puedas ponerte autoridad Y decirle al diablo Diablo perdóname ¿Sabe lo que pasa? Que cuando haces eso Sin un cambio El diablo se te ríe En la cara Perdóname si sueno cruel Pero yo vine a traer Lo que Dios me dio Para esta casa Procura cambiar Tú primero Samuel le decía Es imposible Saúl Que tú comiences A profetizar Y en ti No surja un cambio Es imposible De ahí viene El profetizar De ahí se conoce Por primera vez Que la palabra Cuando se usó La palabra Profetizar Ahora bien Dios le estaba diciendo Ese quiere Ese quiere Profetiza Sobre esos huesos Y Ese quiere Se paró en autoridad Y dijo Huesos Para muchos Sonará algo Ilógico Hablarle algo Que ni se mueve Para muchos Será algo Ilógico Hablarle algo Seco Que no tiene vida Pero sabe algo Ese quiere Dijo Dice el Señor Omnipotente A esos huesos Yo les daré Aliento De vida Y ustedes Escuche esto Volverán A vivir Yo creo que usted No entendió esto Lo voy a repetir Dice el Omnipotente A estos huesos Hijo Ese quiere Ese quiere Con esta autoridad Robert Huesos Yo les voy a dar A ustedes Dice el Omnipotente Aliento de vida Y volverán A vivir O sea Cuando usted Comience a escudriñar Esta parte Dice Te voy a dar Aliento de vida Y volverás A vivir O sea Que Ezequiel Estaba hablando A huesos Que ya habían Tenido vida Usted no está Entendiendo Ezequiel Estaba hablando Allí con huesos Que ya tenían Vida Sabe lo que pasa Para que usted Me entienda Cuando Ezequiel Estaba pasando Por aquellos pases Por aquel valle De huesos secos Ezequiel No estaba viendo Lo que usted y yo Veríamos Ezequiel dijo Aquí hay un ministro Aquí hay un danzor My God Aquí hay un apóstol Aquí hay un pastor Alguien tiene que creer esto Alguien tiene que creer esto Aquí hay una danzora Aquí hay una cantante Aquí hay un profeta De Dios Eso Eso era lo que Veían los ojos carnales Los ojos espirituales De Ezequiel Estaban viendo Personas Con ministerios Personas llenas De dones Personas llenas De talentos Pastores Músicos Cantantes Pianistas Bateristas Danzores Eso era lo que veía El espíritu De Ezequiel ¿Sabes algo? Tienes que cambiar El punto De ver las cosas En tu casa Tú sabes Lo que es la fe De las cosas Que no son Como si fuesen Cuando usted Practica este versículo Usted puede hacer Lo que hacía Ezequiel Para la humanidad Es un valle seco Para mí Es ministros Pastores Personas Que abandonaron Su talento Alguien sobre ti Dijo ¿Sabes algo? Tú no sirves Tú no vales Tú no vales Tu matrimonio Es un fracaso Lo que la gente Haga descrestado Contra tu vida No que según Fue tu padre Vas a ser tú No que según Era tu madre Así vas a ser tú ¿Sabes algo? Son personas Que profetizan Sin espíritus Por dentro Pero hoy Yo vine lleno Del espíritu A decirte No, 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 no Se van a quedar Con la boca abierta El viernes Le estaba predicando A los jóvenes Y le decía ¿Sabes qué? Estaba hablando de Daniel Y le decía Daniel fue echado En el foso De los leones Y una vez Fue echado al foso No se conformaron Con meterlo al foso Oscuro A lo profundo Se seco No había agua No había nadie Solamente leones Y no se conformaron Con eso Sino que La poquita luz Que venía del cielo Se la cerraron La poquita iluminación Que venía de ese hueco Se la sellaron Y yo le decía A los jóvenes ¿Sabes qué? Esos mismos Que metieron a Daniel Dentro del foso Esos mismos Que metieron a Daniel Allí a los leones Esos mismos Que pronosticaron La muerte de Daniel Fueron los mismos Que un día más tarde Un día más tarde Tuvieron que decir No, 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 no Sácalo Sácalo Y tuvieron que ir a correr A remover Las piedras que habían puesto Las tapas que habían puesto Escucha lo que te dice Dios mujer Escucha lo que te dice Dios Los mismos que un día Pusieron la tapa tuya Para ver tu destrucción Los mismos que un día Dijeron Ahí se va a morir Ahí muere su ministerio Ahí muere su relación Ahí le cuesta el divorcio Escucha lo que Dios te dice Mujer Van a ser los mismos Que vean la restauración Que voy a hacer en tu vida Yo siento a Dios fuerte acá Yo siento a Dios fuerte Escuche esto Escuche esto ¿Sabe usted lo que había secado Aquellos huesos? Aunque fueran pastores Ministros, profetas ¿Sabe usted lo llevó a hacer Huesos secos? La desobediencia La desjadez La murmuración Los bochinches La idolatría Hay gente que piensa Que para idolatrar Necesito poner una estatua De madera Hecha por mí Postrarme No Tú sabes lo que es idolatría Darle importancia A algo mayor De lo debido El Facebook Es idolatría Cuando tú sustituyes El tiempo tuyo De Dios Con el Facebook Es idolatría Cuando tú sustituyes El tiempo de Dios Por el novio Es idolatría ¿Por qué yo no danzo Como antes? ¿Sabe lo que pasa? Se te están secando Los huesos No, 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 no Señor ¿Por qué ya yo no siento La misma presencia De antes? Oye Señor ¿Por qué antes Yo sentía Como que esta corriente Y ya no la siento? ¿Sabe lo que pasa? Se te están secando Los huesos Procura examinarte Y decir Señor ¿Qué pasa? ¿Será la murmuración? ¿Será la difamación? ¿El pecado? ¿Será que me meto En lugares Donde no me tengo Que meter Y me rodeo De gente Que no me tengo Que rodear? Vamos, vamos, vamos Créalo, créalo Señor Se me está secando La relación ¿Será que estás Escuchando voces De quien no las Tienes que escuchar? Comienzan los huesos A secarse Comienzan los huesos A secarse Pero escuchen esto Estoy terminando No se asusten Comienzan los huesos A secarse El pecado Seca los huesos Ahora escuchen esto Dile 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 Que está a tu lado Vas a volver a vivir Díselo 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 No importa Que se seque tus huesos Vas a comenzar a vivir Dile Dile Hoy Hoy nace tu ministerio Dile 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 Hoy 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 se levanta tu familia Dile No importa el tiempo Que lleve No importa el tiempo Que lleve Es paralizado tu ministerio Hoy le cobra vida Wow Escuche esto Cuando hablo del tiempo Que pasa Yo no sé que tiempo Tú llevas en tu problema Pero te voy a contar Una anécdota Que impactó mi vida Muchos han escuchado Hablar de la muerte De Lázaro Muchos han escuchado Hablar de lo que pasó Con Lázaro Pero pocos hablan De lo que pasó Con Marta Señor Lázaro murió Lázaro está muerto Y yo me imaginaba Acá una película Jesús tomándose Una taza de café No es que a mí Me gusta el café ¿Sabes? Tomándose una taza de café Y Marta Jesús Mi hermano Está muerto Jesús Marta te escuché Jesús tomándose Tu taza de café Marta te escuché Pero Jesús ¿Qué tú vas a hacer? Y Jesús le digo Marta Marta Vete a tu casa Que yo voy ahorita Y yo me imagino Que Marta Se fue confiando En que el maestro Iba a llegar ¿Sabes algo? Ese día Jesús no llegó Ese día Yo me imagino Las ojeras De Marta Necesitaba Un pepinillo entero Marta no durmió Esperando el maestro Al segundo día El maestro Tampoco llegó Al tercer día A mi dali Tampoco llegó Dice la Biblia Que Jesús Se apareció El cuarto día Y yo me imagino Jesús De mañana Con otro café Marta Y Lázaro Marta le dijo Chicos ¿Qué te pasa? Van cuatro días Atrás Yo te vi Fui donde estiste Y te dije Jesús Lázaro murió Lázaro está muerto Y tú con tu tacita De café Allí te quedaste Y no hiciste nada Eso es lo que pensaba Marta Escuche esto Jesús le dijo Ay Marta Marta ¿Dónde está Lázaro? ¿Cómo va a estar? ¿Dónde van los muertos? Pues en su tupa ¿Dónde está? ¿Dónde va? En su tupa Vamos vente Vente conmigo Y escuche algo Jesús no fue solo Jesús le dijo Marta ven conmigo Marta ven conmigo Ven acá Jesús paró Marta Frente de la tumba Le dijo ¿Dónde está? Maestro está allí Allí está Dame un favor Marta Vete y quita la piedra Y Marta puso La misma cara De mi dali Mira este Mira decirme Que quite la piedra No, no te vayas Vente Vente que el Espíritu Santo Te va a hablar a ti también Quédate aquí No te vayas Marta La piedra Y Marta Jesús Si yo abro eso Tú no sabes La peste Que va a salirle ahí Jesús Te estoy diciendo Que Lázaro No lleva un día Lleva cuatro Ya Lázaro Está en estado De composición Ya Lázaro Está lleno De gusanos Oye Jesús Por mí Le recargó Y le dijo Marta Vete y quita Las piedras Jesús Pero ¿Para qué Lo voy a quitar? Si lo que va a salir Una peste Que nos va a contaminar Nos podemos enfermar Dios le dijo Marta ¿No recuerdas El día Que te dije Que si creías Ibas a ver Mi gloria? Come on Come on A alguien Dios le está diciendo Ven acá No te he dicho Que si crees Vas a ver Mi gloria A Dios No le importa Qué tiempo Lleva tu problema A Dios No le importa Cuántos años Llevas en lo mismo A Dios No le importa Lo que dice la gente Dios te dice Hoy ¿Acaso No has probado Mi gloria? Marta No te he dicho Que si tú crees Vas a ver Mi gloria Y yo me imagino Que fue Marta Incrédula Vamos Vamos a hacer Lo que dice Jesús Y comenzó Marta A empujar Aquella piedra Sacó la piedra Marta Y se paró Y le dijo A Jesús ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que llevaba Cuatro días Muertos Yo me imagino Que Jesús Le dijo No me interesa Lo que tú me dijiste ¿Sabes qué? No es a tu tiempo Marta ¿Sabes qué? No es cuando tú digas Marta ¿Sabes qué? No es cuando tú quieras Te voy Tú me dijiste algo Yo te voy a decir algo ahora Permiso Lázaro 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 Come here Salió Lázaro No, 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 no No, no, no Yo no sé quién está viendo A Lázaro Jesucitar hoy Yo no sé quién está viendo A Lázaro Resucitar Yo no sé quién está viendo Su ministerio Prosperar Yo no sé quién está viendo Su casa Ser restaurada Yo no sé quién Pero yo te voy a decir algo Marta comenzó a decir No, no La gloria de Dios La estoy viendo ¿Cómo es posible? ¿Sabes algo? Todos cuentan la historia De Lázaro Pero pocos cuentan El propósito De Dios con Marta A Dios no le interesa Qué tiempo llevas Tu problema A Dios no le interesa Qué tiempo Pero déjame decirte El problema es tuyo Es para que tú aprendas El problema es tuyo Es para que otros crean Tu problema Va a traer tu familia Aquí Yo no sé quién lo cree Lo que tú estás pasando Hoy es la excusa de Dios Para castrar Cuando la gente vea La gran obra Que Dios va a hacer contigo Van a tener que hacer Como Marta Van a tener que creer Ay santo Señor eso no era Escuche esto Y aquí es que viene Lo bueno Dios le dice Ezequiel le dice A los huesos Le voy a poner Tendones Voy a hacer que Sobre ustedes Salga carne Los voy a cubrir De piel Les voy a dar Aliento de vida Y así Van a revivir Entonces Sabrán Que yo soy Dios Decía Y dice Ezequiel Que tal y como el Señor Me lo había mandado Profetice Oiga iglesia Escuche esto Ahorita le dije Que cuando usted Profetiza Algo primero Tiene que ocurrir Con usted La que lo dije Mire como se lo voy A probar Como fue que Ezequiel empezó A creer Lo que yo estoy diciendo Wow Causó algo en Ezequiel Ahí Ezequiel empezó A declarar Y a declarar más fuerte Y comenzó Ezequiel a decirle Oh sabes algo Tal y como el Señor Me dijo Así profeticé Y mientras yo Profetizaba Se escuchó un ruido El ruido Martín ruido Ay ahí está Se escuchó un ruido Y él decía Hueso Ahora es Ahora es que ustedes Van a echar el pie Ahora yo le ordeno A los tendores Que se estiren Ahora le ordeno A aquellos que están muertos No, no Alguien tiene que recibir esto Ahora yo estoy declarando Yo estoy profetizando Que aquellos que están muertos Ahora va a comenzar A cobrar vida Que aquellos que no tienen esperanza Ahora en el nombre de Jesús Que aquellos que no tenían tendores Ahora comienzan Wow Y dice la palabra de Dios Que mientras Ezequiel Profetizaba Martín algo sucedía Y dice que mientras Ezequiel comenzó A profetizar La tierra temblaba La tierra temblaba Y comenzaron los huesos Vamos Comenzaron los huesos A moverse Iglesia Profetiza Profetiza Iglesia Comenzó Los huesos A moverse Algo está cogiendo vida Algo se está uniendo Algo está cogiendo vida Iglesia Vamos 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 Algo está cogiendo vida Algo se está uniendo Algo está tirándose Vamos 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 Danzores Danzores Actívanme los danzores Vamos Vamos iglesia Vamos 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 Algo está cogiendo vida Algo está cogiendo vida Oh Oh my God Oh Santo Santo Oye Escuche esto Quédese de pie Aleluya Y comenzó a surgir algo Comenzó a surgir algo Iglesia Y comenzaron los huesos A unirse A unirse los huesos Mientras Ezequiel Profetizaba Ocurrió un temblor Un temblor Iglesia Y esos temblores Provocaron Que aquellos huesos Como ustedes Lo ven en el video Comenzaban a unirse Y los tendones Comenzaron a pasarse Por encima De los huesos Oye Comenzó la piel Iglesia Sobre aquellos huesos Oh my God Oye iglesia Y algo Algo Ezequiel Veía cobrando vida Ya lo que Ezequiel Estaba viendo Primero ya no era Oye Lo que veía en los ojos Ezequiel decía Wow Algo se está formando Iglesia Lo que tú veías En tu problema Ya no es Lo que tú estás viendo En tu problema Ya no es Escuche esto Mientras estudiaba Esto Dios trajo a mi vida Una revelación Que me hubiera gustado Que los pastores Estuvieran aquí Porque créame Que estremeció mi alma Pero si los pastores No están Usted llévele el mensaje ¿Sabe algo? Mientras estaba Estudiando encima De la mesa Le decía a mi esposa En una Ven a cama Y párate en esta silla Mi esposa me dijo ¿Qué te pasa? Párate en esta silla Al lado mío Yo sentía la presencia De Dios En mi casa En mi mesa Y le decía Hazme un favor Ciérrame la llave De paso Que está bajando De allá arriba Porque Dios Me daba una revelación En esta palabra Para la iglesia Escuche algo Iglesia Y esto es serio Se lo voy a decir Con la autoridad De Dios Mientras Ezequiel Estaba profetizando Sobre aquel lugar Dice la historia Que hubo una Manifestación Del espíritu Hubo un poder Sobrenatural Del espíritu Y aquel lugar Comenzó a temblar My God Yo siento a Dios fuerte Y aquel lugar Comenzó a estremecerse Era la presencia De Dios ¿Sabe lo que Provocaba la presencia? Que aquel lugar Todos los huesos Estaban mezclados Unos con los otros Oye Pero aquella presencia Particular Juan Carlos ¿Sabe lo que hizo? Comenzó A separar los huesos Y de momento Todos los huesos Comenzaron a unirse Oye ¿Sabe cargo iglesia? De tantos huesos Que habían allí Cada hueso Se alineó Con su cabeza Ningún hueso Ningún hueso Ningún hueso Iba Al cráneo Que no le correspondía Cada hueso Conocía su cuerpo Cada hueso Sabía En el lugar Donde iba Escuche esto Aquí que viene La revelación de Dios Iglesia Cuando había un estremecimiento Y la gloria de Dios Se manifestaba Cada hueso Iba buscando Su cabeza Cada hueso Iba buscando Su cráneo Y ese hueso Hacía contacto Con su cabeza Adecuada Oye ¿Sabe cargo iglesia? ¿Sabe cargo? Escucha Bajito Escucha ¿Sabe cargo iglesia? Cuando en esta casa Hay un avivamiento Del espíritu En esta casa Hemos vivido Cosas sobrenaturales En esta casa Hemos visto sanidades Hemos visto liberaciones Hemos visto El poder de Dios Pero ¿Sabe algo? Manifestaciones Del espíritu Oiga iglesia Usted tiene que entender Esta revelación Cuando viene Esta manifestación Del espíritu Para la iglesia Oiga iglesia Los huesos Que son de la cabeza Se van a unir El hueso Que no es de la cabeza Se va No, 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 no No, 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 no Escucha la revelación Que me daba El espíritu santo Dile a la iglesia Que deje de estar Llorando Por los que se fueron Dile a la iglesia Que deje de estar Se lamentando Porque hoy no está ¿Sabe algo? Escuche esto No me malinterprete ¿Sabe? Una vez un hombre Que registra la Biblia Con esto voy a acabar No te me sientes Permíteme expresarte Lo que Dios tiene Un hombre que proclamó Una gran fiesta Todos saben la historia ¿Verdad? Y dice la palabra Que aquel hombre Convidó mucha gente Y dijo Quiero que sean Mi invitado Y fue allí Y le dijo Oye Voy a hacer una fiesta Quiero que estés conmigo Tengo una buena mesa Tengo una buena comida Quiero que compartas ¿Sabes algo? Te voy a resumir La historia larga corta Llegó el día de la fiesta Aquel hombre estaba preparado Para recibir sus invitados Aquel hombre Estaba Estaba el hermano La hermana Adela Preparando la casa Estaba el hermano Víctor Preparando la casa Estaba Elvin Preparando la entrada Estaba todo el mundo Seteado para la fiesta Escuche esto Los invitados especiales Los que él Coordinó para la fiesta Nunca llegaron Revelación iglesia Nunca llegaron Y sabe algo Aquel hombre dijo Háganme un favor Verifiquen Que pasó Oye Fueron donde cada uno De los invitados Mira te estamos esperando Hay hermanas Que va a tiempo Yo no la veo en la iglesia Hermana que usted Nos hace una falta Mire desde que usted No está Los cultos no son iguales Alimentamos el ego De la hermana Si usted no está No se dan los mejores cultos Si usted no está Ya no hay presencia Y fue aquella Mira ahí el otro Mira que te invitaron A ti también Porque como tú danzas Estás lindo Si tú no danzas El marino danza Tienes que estar tú ¿Sabes lo que pasó? Comenzó esa gente A poner pretextos A poner excusas Dile que no Ay que me siento mal Ay dile que voy para allá Ay que voy para allá Ay que me duele aquí Comenzaron a poner pretextos ¿Sabes lo que pasa? Estaba a punto De ocurrir un estremecimiento Y los huesos Que correspondían A los huesos Ya iban alineándose A los huesos correspondientes Y el que no era de la cabeza No dejó No venía Se quedó donde estaba ¿Sabes algo? Aquel hombre le dijo Espérate vamos a hacer algo Sea como sea La fiesta se tiene que llevar Sea como sea A alguien yo voy a alimentar Sea como sea Yo voy a provocar La gloria de Dios Escuche esto Y le dijo Le dijo Vete a por todo el mundo Sale afuera Y a mí no me interesa El primero que tú veas Traelo El primero que tú veas Esté en las condiciones Como usted Búscalo y mételo ¿Sabes lo que Dios Te está diciendo iglesia? Olvídate del que no quiere Sentarse a la mesa Hay gente hambrienta Que si quiere venir a la mesa ¿Sabes algo? Aquel hombre buscó mucha gente Llevó a cabo la fiesta Llevó a cabo el manjar Los que tuvieron excusas Se quedaron afuera No disfrutaron de la mesa ¿Sabes algo? El que no está aquí hoy Que se quede afuera ¿Sabes algo? Yo voy a disfrutar el manjar Con los que han aceptado La invitación Y esos huesos Fueron buscando la cabeza Cabeza Tipología de pastor El que se fue En el estremecimiento No era parte del cuerpo ¿Sabes por qué iglesia? Dios me decía Cuando viene un avivamiento En la iglesia Las personas que se quedan Son las personas Parte del cuerpo Cada uno reconoce Su cabeza Cada uno reconoce La autoridad pastoral Cada uno reconoce Y admira El don Y el llamado Del pastor Cada uno Reconoce La persona La autoridad Sobre este lugar Por eso Usted está aquí Porque usted Se alineó al cuerpo Por eso Usted está aquí Me quedaba algo Pero siento Desparte de Dios Terminarlo Escuche esto Iglesia Yo le voy a pedir Al grupo de oración Que pase al frente Los que estén Pedro Los que estén Ya Robertito Sabe lo que tienes que hacer Yo le voy a decir algo Yo vine aquí Con autoridad de Dios Le voy a pedir a los danzores Que se echen un poquito Para atrás Yo vine aquí Con autoridad de Dios Escuche esto Y lo que Dios Puso en mi corazón Así lo voy a hacer Si usted tiene prisa Tiene un problema Deje que su hueso Se alinee al cuerpo Deje que su hueso Cobre vida Deje que su hueso Se alinee Y comience a echar tendones Dios me decía Te voy a llevar A la iglesia Gente aún De la misma casa Escuche esto Iglesia Gente de la misma casa Con huesos secos Te voy a llevar Gente que va A ir por primera vez A la iglesia Pero va A necesidad Sienten que los huesos Se han despegado Sienten que sus huesos Se están rompiendo Sienten que ya las cosas No están en el orden De Dios Escuche esto Robert puedes ir fluyendo Escuche esto Yo voy a hacer un llamado Yo no quiero religiosos Aquí al frente Yo voy a hacer un llamado Con autoridad de Dios Y escuche esto Yo voy a llamar personas Que primeramente No conozcan al Señor Yo voy a hacer dos llamados Si hay alguien aquí Hoy no voy a pasarlo Por alto Que todavía No conoce a Dios Y no ha aceptado El Señor Y ha proclamado Que Dios es tu Peño de su corazón Te voy a decir algo Antes que pases El Espíritu Santo Me decía Vas a activar Los danzores Van a activar Los mantos Ayer hablaba Con Liz Mari Y el Espíritu Santo Como que organizaba Cada cosa Liz Mari me dijo Los danzores Van de colores Los danzores Cada color tiene un significado Bondad Esperanza Fe Vida Oiga escuche esto Lo que te estoy diciendo Es que aquí hoy Yo voy a activar El viento del Espíritu Santo Y aquí va a haber Un torbellino de milagros La iglesia que lo cree Conmigo se une Hoy aquí va a haber Un avivamiento De milagros Mi primer llamado Es para aquel que no conoce A Dios Pasa al frente